Si ayer nos comíamos sin las luces, ¿cómo puede ser posible que me acuses? Si yo decía, cómprate lo que te guste, y también como nadie te lo puse, ya, ya La mentira más famosa de mí es que me olvidaron, que ya me borraron Pero me obligaron a llevarme a sus amigas, yo con ellas gano Al Valentino, si nos ferragamo No me llames, yo te llamo Pensé que navegaría por tus aguas y me ahogué en los llanos No pusiste de tu parte, yo tampoco de la mía Por eso fue que al final fallamos Nuestro amor es de condones Tú eres la musa de los demás que uno compone Los cuartos de hoteles los pedía con balcones Y la realidad del caso es que pa'l sexo no se opone Aún me gusta Dicen que cuando es prohibido es que me gusta No la puse en voces que ni un cama sustra Tengo dueña y ella dice que la vida es injusta Dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero ver afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y yo no siento nada cuando te encuentro Dame, dame banda En mi corazón ya tú no eres lo que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario aviso Valentín La misma que te aluna y nos trae en satín Sigue lo que te duele Ah, tú tienes la culpa lo que te muerde Quédate con el perro porque de mí te acuerdas Y piensa en lo que te pierdas Y piensa en lo que te pierdas David te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes, pa' nosotros dos Nuestro y para allá está muerta Espero que se dejes feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Y se ura y mi lía tú te fuíte Uíta le átere pa' que me pa' píte Dele a tu pa' pí se moríte Pero yo se pere coló cuando te píte Dele a tu a la mi gapa Que no te haz y a no te va Y a tu a mi ni me lláva Y se uriás y embresé falla Abusa Y a tu ni me usa Todavía pienso cuando me hiciste la rusa Baby, siempre te noto confusa Porque quieres bicho pero siempre te reusa Yo siempre quiero otra noche Yo estoy defendido a la noche Te envío y te busco en el conche Te lo meto a mi la noche Tú no tienes piedad Aparece y de repente te vas Ey, qué tan importante será El mensaje que te llevo es que no dejas que veas Yo no estoy pa' esto Pa' el carajo tu pretexto Pa' sacármelo yo que tengo adentro Te rejo de eso En la pared me tengo preso Hasta que en la noche me voy olvidando a ti Pero de la nada Por recuerdo vuelvo a mi Eres la única Que van encima a mi Hoy quiero hacerla Como que llave en el balcón Pero no sé quién le mienta Si yo nunca tuve tu corazón Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, pero no es que lo veas La 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 Gracias a nosotros